El día de hoy tenemos un tema maravilloso que se llama Jefes del Infierno. ¿Ha tenido algún jefe que digas, este huelo guampado? Lalo Suárez. ¡Era brujita! ¡Me quise hacer el chistoso! El jefe del infierno, perdóname, es que tengo que hacer mucho esfuerzo para hablar. El jefe del infierno es el que te trata mal, el que te hace sentir... Te ridiculiza. Te ridiculiza. A mí yo de repente me he sentido así con directores que me han hecho sentir que soy un asco de persona. ¿Como quién, por ejemplo? Te lo juro que no recuerdo porque bloqueé tanto. Pero eres muy bien, muy inteligente. Pero no es Gustavo Losa, yo sí digo las cosas. Y no es Gustavo Losa. Pero bueno, oigan, es típico que un jefe del infierno cuando algo sale bien, se queda con el crédito. Sí. O sea, si es un éxito, él es responsable. Y sí, es una mierda de leche de culpa a los que salen ahí a cuadro, ¿no? Claro. Les vale madre tu tiempo haciéndote trabajar en fines de semana, días festivos y hasta vacaciones. Bueno, ¿sabes qué? Ya márcale a Magda. Grabar tres programas, por ejemplo. Y siempre competiciones de últimos minutos. Oye, ¿sabes cuál es el peor tipo de jefe para mí? ¿Cuál? Los cuate a huevo. ¿Qué? O sea, los que... Oye, entonces, ¿qué ahorita? O sea, que jefe que no tienes tanta química, que la neta no es tu cuate, si no es tu jefe. Si quieres que vas a echar los chupes con él. Oye, entonces, ¿qué a este fin? Agarramos la peda, nos vamos a Capulcán. No, es que viene mi familia de Veracruz, ¿no? Y te la hacen de tose el lunes. No, pues ya ves que... Ya no sales a cuadro, ¿no? Ya no sales. Los que a huevo quieren ser tus amigos, putas. O que los acompañes para que no estén solos. Magda, por ejemplo, la productora de hoy, ¿cómo es contigo? No, es que pasa. Yo a la neta Magda la quiero harto. La... No, una gran jefa. No, pues la neta yo la conozco... No, se llevan muy fuerte. ...de la fuerza. Muy bien. Sí le falta el respeto de repente a la jefa, ¿eh? Claro que no. Yo estoy escuchando cómo le hablas. No empiezas a meter cizaña, que de por sí no nos faltan portadas, hijo. No empiezas a dar material. No, pero luego el nepotismo, ¿qué tantos manejas ahí tú? Ah, pues es que es nepotista. Magda es nepotista. Oye, ¿sabes cuál es...? Mira, yo creo que pasa mucho con gente que va empezando a trabajar ya sabes cómo un jefe del infierno no te ayuda a aprender de tus errores. Te humilla y se burla de ti en frente de todos. ¿Por qué huele a alcohol este cabrón, eh? ¿Qué estás tomando? Eres tú. No. Ah, lo que tomas para la garganta, ¿no? El pedo ese, ¿no? Eh, huevo. Claro. Oye, pero espérate. Este, ya se me olvidó. Estás viendo que voy a parar, me puedo concentrar. Oye, me acaba de enviar un mensaje Facundo. Dice, interesante su tema de jefes del infierno. Pregúntenle a uno de los culeros que está ahí en la mesa que por qué me corrió. Te hablan. ¿Yo? ¿Quién corrió de aquí a Facundo? Yo. Ah, tú, ya lo contó una vez. ¿Ah, sí fuiste? A ver. A ver, fuiste prepotente. Saca los trapitos burro. Yo nunca he sido prepotente. Yo era el director de Vox FM. Sí, cierto. Y un día yo llego, llego a la... Espérate, tenemos en la línea Facundo. Facu Facundo, buenas noches. ¡Ay, te cagaste, burrito! No, porque él quedaría peor. Porque llego y me dice el director general de Televisa Radio, que en paz es que es Eugenio Bernal, me dice, burro, ven para acá. Llego, me dice, siéntate, escucha esto. Pone play, todavía el clásico cassette. Y de repente dice, bueno, a ver, ¿qué les parece? Que alguien nos llame y nos diga qué es lo peor que han visto en el sexo, Facundo, ¿no? Y de repente empieza a contar una historia que él estaba jugando fútbol en un terreno baldío. Se fue la pelota a un terreno baldío. De repente dice que se asomó y que vio a un güey cómo se estaba tirando un perro, güey. Eso no lo puedes decir al aire. ¿Porque no? ¿Si es amor? Ajá. No, no, no. No, 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 no. No. O sea, cuando me dijo, haz lo que tengas que hacer, y me sacó de ahí. Lo cité y le dije, Facundo, escucha esto y tú me dices, si te vas o te quedas. Y traía el perro. ¿Y tienes el número del perro? Me asomo por la pelota y un güey tirándose un pinche perro acá. Y se empieza a reír. Pero ¿qué tiene de malo? Me voy, me voy. Mamá, me desofilia, güey. A ver, güey, ¿cómo que tiene de malo? No, cogerte un perro, sí. ¿Ah, qué? ¿Es normal tirarte un perro? No, 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 no. No, tirarte. No. O sea, sí tiene la ventaja de las ocho chichis, pero no chiches. No, 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 yo no estoy diciendo, o sea, yo no estoy diciendo que... ¿Por dónde te lo dabas o qué, Pedro? No, espérate, yo no estoy diciendo que esté bien tener relaciones con un perro. Simplemente, si yo veo algo y lo comento aquí, estoy comentándolo. Pero lo comentó como Facundo es. Ah, vulgar, vulgar. Y en ese entonces más. Sí, no estoy diciendo que él lo haya hecho, güey. Eso estaría peor, güey. Ese ya es hospital psiquiátrico. Pero no lo puedes contar al aire, güey, tirándose un perro. Pero lo corriste. Aunque hay perros que te montan y te provocan. Bueno, ellos empezaron. Él es así, ¿no? Él es así. Oye, y lo corriste. Yo tengo un cuate que de repente estaba con una chava acá haciendo un pajacillo ahí en la sala. Y de repente dice, este güey, el salchicha, el perro sí, güey, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo, lo has contado, ocho temporadas. Estaba acá y de repente dice que empezó a sentir impresionante aquí abajo, ¿no? Pero si tú me estás agarrando a la vieja, pues, ¿quién es, cabrón? Puta, dice que baja la mirada así y ve un perrito dándole unas lengüeteadas aquí abajo. Y dice, no sabía si quitarlo o dejarlo. O darle premio. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Lo dejabas o...? Yo lo dejaba. ¡Suscríbete al canal!